La tiene a la tarde, único medio en vivo, qué lindo verlas juntas a las hermanas, un aplauso. Muy bien Karina, vale ese aplauso y acá mirá de izquierda a derecha de la pantalla la tenemos a Rosenfeld, a La Coca, a Iliana y a Marina. Y aquí estamos, aquí estamos con la reconciliación, las que no hablaron, La Coca, Iliana, aquí contentas con la reconciliación. Gracias, gracias Marina, contenta, ¿no? Iliana con esta reconciliación, por favor. No, no fue pelea, fue un desencuentro, un desencuentro y acá estamos. ¿Y qué dice La Coca? Contenta porque están juntas y se quieren, mis hijas queridas, mis dos únicas hijas. Ah, querida. No tenés alguna. Menos mal que no tiene más. Es comida, ¿no? Excelente, escuchame. La adoptamos a Anita. Le quiero preguntar a Iliana, Iliana, escuchame, Iliana, te quiero preguntar, ¿en algún momento tuviste miedo de que esta reconciliación no llegue a buen puerto, digamos que no se produzca? ¿Tuviste miedo de la reacción de Marina? No, la reacción está bien, qué sé yo. Es natural, normal lo que a mí me hubiera pasado también. Ahora, de que nos íbamos a reconciliar, no, porque yo sé que hay mucho amor. Entonces, cuando hay amor en una familia y cuando ella sabe lo que yo la quiero. Claro que sí. Y sé lo que ella me quiere. Sí. Y por eso sabía que en algún momento se iba a dar, se iba a dar. Esto es un boomerang de amor que queremos que siga fluyendo como siempre fluyó. Marina, te veo un poquito seria igual. Un reclamo, en realidad, eso fue un reclamo. Marinita, te veo un poquito seria. No, no, estoy feliz. La verdad que, no, te juro, Cari, fue una tarde de muchas emociones. Porque también para mí era pensar, bueno, ¿cómo será el encuentro? ¿Viste? Con Coca no, porque no pasaba por ahí el conflicto. Pero, ¿viste? Y yo, en el fondo de mi corazón sabía que iba a ser un reencuentro lleno de amor y que iba a fluir y que no iba a haber esta cosa, ¿viste? Este de, te miro raro o te paso facturas. Yo no tengo facturas para pasar. No me hago la buena, no es mi especialidad hacerme la buena, pero no tengo ningún reclamo para hacerle. Y, bueno, ya nos sentaremos a charlar algunas facturillas pendientes que tiene allí en varios talonarios. Puede haber más. ¿Qué dice la Coca? Pero yo, la verdad, es que no tengo nada que reprocharle y nada... Para mí está todo bien y estuvo todo bien siempre. Y ojalá que a partir del cimbronazo todo esté mejor. Pero no estoy feliz, Cari. Estoy movilizada. Me alegro. Porque además cumplo 50, querida. Le voy a decir, Marina, Marina, bienvenida. Decime, Karina. A Marina le quiero decir bienvenida al quinto piso. En el quinto piso hay vista panorámica. Así que sensacional los 50. Escuchame otra cosa. Quiero preguntarle a Coca. Esa la voy a adoptar. Dale, adoptala. Te la regalo. Muy contenta de que estén juntas mis hijas. Y que sí se ven bien. Sí. Sí, Coca. Te habla Karina. Sí, te quería preguntar, Coca. Vos deseabas mucho este reencuentro. No están distanciadas, pero esto de estar las tres juntas, ¿es lo que soñabas? Sí, sí. Me puse muy contenta porque soy una viejita y entonces me gusta que mis dos únicas hijas estén juntas y se lleven bien. Un besote para todos. Chau, chau. Chau, chau. Te dice Coca. Ahora, Coca, pero la verdad, digo... A ver, digo, vos te sorprendió Coca. Digo, por más que haya sido... A ver, a Iliana le salió, porque se ve que es algo que le dolía en el pecho y lo contó en un programa. ¿Te sorprendió cuando te enteraste de esto? No, no, porque yo no... Viste, yo estoy en otra, creí que estaban siempre bien. A mí me taparon todo. Qué suerte. Todo bien, todo bárbaro, todo bien. Ay, mamá, que esto que el otro es marina. Ay, mamá. Coca es de las mías, ¿viste? Ella pasó medio lleno.